Porque aquí se habla español, es el consentido de los sábados, pero René es el consentido del programa. Cuéntame René, ¿a dónde fuiste esta semana y qué preparaste? Daniel, fui a buscar un guapo, y no un guapo, no, fui a buscar una pareja de guapos en Zambil. La idea es que ella se coloque la ropa de él y él la de ella. ¿Lo lograste? Estuve hasta convenciendo a una chica de que se la cambiara conmigo la ropa. Ah, pero tú estás desatado. He buscado un guapo, claro. Ah, al garete, al garete andas tú. Y con muchísimos premios, ando cargado. No mientas, René. Cargado de premios. Ah, cargado de premios. Perfecto, entonces presenta en su segmento, por favor. Así que adelante y pendiente a todo el mundo, es que yo le puedo caer en cualquier lugar, plaza, en el parque, en tu barrio, en tu casa, quién sabe, porque ando buscando a la gente guapa. Aquí en esta edición buscamos la pareja que sea guapa. Tú eres guapo, adelante señor director. Familia, aquí se les va a yo lo encuentro en Zambil para tú eres guapo. ¿Dónde están los guapos de Zambil? Porque hoy la tarea es la siguiente. Voy a buscar una pareja que esté dispuesto a intercambiarse la ropa. O sea, ella a ponérsela de él y él la de ella. Imagínense ustedes que consigamos una chica con un vestidito así coquetoso, ¿eh? Y se le pongamos musculoso. ¿Qué podría pasar? Bueno, vamos a ver, porque hay grandes premios para hoy en Tú eres guapo desde Zambil. Arranca para acá. Déjame ver si aquí en el área de comida aparece un guapo. Echa para acá. Saludos, saludos. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Si están dispuestos a cambiarse la ropa, yo les voy a dar la cena y les voy a poner una botella de vino. ¿Cuál nombre es tuyo, hermano? Miguel Ángel, convéncela a ella. Una cena y una botella de vino para que la pasen chévere esa noche. Y ustedes, una cena para los dos en un restaurante. ¿Soportan? ¿Qué es lo que pasa? Está tímida. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Un nombre extraño. Te arreglo las uñas también, además de eso. Y te arreglo el pelo tan bonito. No. Saludos, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola. Daniel Castillo, de aquí San Luis Peña. ¿Cómo te llamas? Daniela. Daniela, ¿sabes que tengo rato aquí en San Luis buscando el más guapo? Y estoy buscando una pareja y no he encontrado pareja. Pero ahora que te veo a ti, me inspire... Es mentiroso. ...en invitarte a ti a participar conmigo. ¿Te atreverías? Pues... Estoy un poquito apurada. Está apurada, pero oye lo que te voy a decir. Te ofrezco una cena, incluyendo hasta el vino, si te cambias la ropa conmigo. ¿Si me cambias la ropa contigo? Sí, yo veo a un sitio, tú ves al mismo sitio, te cambias la ropa, te doy la mía, te doy la pilla, papá, y ya. Es imposible. Ha estado difícil la cosa, pero yo voy a bajar a ver si hago un último intento por lo menos de conseguir a alguien que sea guapo aquí en San Luis. Vamos a ver cómo están las parejas. Chequate eso que están en la tienda. Espera, espera, espera. Y tiene un vestido, tiene un vestido corto. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es lo que hay? Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Saludos. Echemos un chico para acá, chico para acá, chico para acá. ¿Son parejas, andan juntos? ¿Qué es lo que es? Sí, ese es mi padre. ¿Su pareja? ¿Hace qué tiempo tu pareja? Tenemos como casi tres años. Tengo como casi tres años. ¿Cuál es el nombre suyo? Julia. ¿Y el nombre suyo? Víctor. Víctor, Julia, oigan lo que hay. Yo tengo un rato buscando el guapo de aquí de San Luis. Les ofrezco una cena para ustedes dos para que disfruten tranquilos si se cambian la ropa. No, ¿cómo así? ¿Cómo así? No, te voy a buscar un espacio, ustedes van, se cambian la ropa, tú te vas a poner ese vestidito. Que yo creo que te sirve. Póngase uno al lado de los dos. Déjame ver. Si ustedes están con el mismo side. Soporta, soporta. Julia. Ay, Dios, no. Es que es loco porque se me te vería rato. Ya me voy a ponerte la gorra, venga, para que vayamos avanzando. Pero mira, esa gorra te queda heavy, Julia. Julia, le voy a poner un vinito a esa cena. Soporta. No. Julia, cena para dos y vinito en el retorno del tocón. ¿Se fue? No, no, mi jefe, está bien, está bien. Te voy a poner, déjame verte la suña, a ver, déjame ver, déjame ver. Te voy a arreglar la suña también. Soporta que te arregle la suña para que esté linda para esa noche. Ay, Dios mío, no sé, no sé. Si le arreglo la suña a tu señora. Y le doy la cena para dos personas. Y le doy el vino, se cambia la ropa. No, mi jefe, está bien, ponga algo más, ¿cómo así? No está bien. Ay, el hombre está entrando en negocio, el hombre está entrando en negocio. Entonces, óyeme bien, tiene la cena, tiene el vino y tiene las uñas. ¿Lo hace? No, no, está bien. Julia. Ay, no, que me sabe vergüenza, no sé. Julia, te voy a dar otro vestido del Isablanco Boutique. Un vestido nuevecito para ti. Ay. Yo tengo demás. Está caminando la cosa, está caminando. Te lo voy a dar con todo el zapato. Fuego, última oferta. Vestido con todo el zapato, te arreglo las uñas, te arreglo el cabello y tiene la cena para dos personas con el vino. Si no es así, no hay guapo aquí. Nosotros vamos acá. Ay, está conversando, está conversando, está conversando. Pero vas a tener, vas a tener entonces después que se cambien, que salí por aquí a caminar, ¿eh? Eso no es así, porque ya yo puse todo el paquete, ya yo puse todo el paquete sobre la mesa, ¿eh? Lo hacen. ¿Qué, qué, qué, qué? Vamos, que esto es televisión, señores. Tú eres guapo de San Milo. Va, 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 va. Empere, se enfere. Señor, yo no sé qué tanto que negocian. Ella tiene la cena para dos personas. Tienen el vino. Ella tiene la ropa completa. Tiene los zapatos. Tiene el pelo. Tiene las uñas. Lo tiene todo. Nosotros pensamos, pero mejor dinero en efectivo en vez de gastar. Oye, que hay guardia en efectivo. Pero te dejo así de todo ya. Pablo, lo fuimos, lo fuimos. Vamos, ¿estás ready? No, no tengo guardia en efectivo, no tengo guardia en efectivo. Eso es lo que hay. Lo toman o lo dejan. Tiene cinco, cuatro, tres, dos. Sí, lo hace, lo hace fuego. Pero entonces, esión para acá, esión para acá. Te voy a agarrar esa funda, te voy a agarrar esa funda. Vamos por esa funda ahí. Hay que agarrar esa funda ahí, porque viene para acá. A cambiarse. Le he preparado ya el baño para que ustedes se cambien de ropa. Se ponen toda su ropa y salen. Y vamos a pasear por aquí a ver qué tal les va. Enten juntos por ahí. Y vamos a hablar ahora con los guapos. Sí, pero estoy aquí en Panca, esperando que los chicos se cambien. Ahí están ellos poniéndose su ropa, intercambiando la ropa. Se están tomando mucho tiempo, pero bueno, estamos aquí esperando tranquilitos en Panca por los guapos de esta semana. Están durando mucho la gente mía, señores. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Aguantan, no lo me senten, no lo me senten todavía. Ahí vienen. Se está tomando su tiempo porque el hombre viene con los tacos, viene con los tacos. Echen para acá, echen para acá. Mírenla ahí. Mírenla ahí, mírenla ahí, mírenla ahí. Señores, miren los guapos, miren los guapos, ahí donde están. Echen para acá, echen para acá. Agarrado de mano, agarrado de mano. Había caminado antes con taco. Bueno, pues esta es tu oportunidad. Vamos a ver cómo te vas caminando con taco. Vamos a caminar un ratito. ¿Qué tal? ¿Qué tal los tigres? Bien, bien. La pareja ready. ¿Son guapos? Mira allá, mira, camina para allá. Pregúntale a ella algún tigre de caminar con taco. Al pasito, cuidado, no te para allá hay de boca. Beso. Uy, qué lindo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Dicen que tienen calambre en los pies, pero bueno, son guapos. Lo hicieron, se te caminaron la ropa, ¿qué hacemos? Ponle un aplauso para los guapos, ponle un aplauso para los guapos. Pero coqueto, pero coqueto, pero coqueto. Dale, Julia, dale, Julia ahí. Aquí están Julia y Víctor. Hasta yo me crucé de que es Julia y Víctor, pero bueno. Aquí están Julia y Víctor y ya son los guapos de esta edición. Señores, felicidades, que disfruten su cena, usted su vestido, su ropa chévere. Y vamos a tomar un cafecito por ahí, chévere. Pues gracias por participar. Y, señores, hay gente guapa en este país. Seguimos con Tuer Guapo, de aquí se habla español. Porque Víctor se habla español. Aquí se habla español. Aquí. En serio. En serio. En serio, René. Yo soy tipo guapo. Liza, en serio. O sea, esto era estrictamente necesario. ¿Acaso era un segmento contagioso o qué? Ah, que somos guapos también. Te voy a explicar qué es lo que pasa. Tú hablaste de dinero, entonces ahora René y yo queremos el dinerito. Paga, paga, paga. Paga. Quiero recordarte que dentro de los premios que estábamos ofreciendo era un vestido de la tienda de la señora. O sea, que ella misma se va a entregar. La señora de la tienda. Ella se va a entregar un vestido de ella misma. ¿Y ahora que yo hago? ¿No quieres otra falda, acaso? ¿Una que te quede más holgada, René Castillo? Uno estaco más grande, quizás. Uno estaco más grande. No, lo que pasa es que tú acabas de salir de la disco. Dilo. Así que sale la mujer. Eres como la versión discoteca de Gladiador. ¿Eh? Sí, sí, sí. Hay una cosa como rara, ¿verdad? No es con nada, pero miren cómo me quedan los pantalones de René. Mira, ¿te sientes? Mira, ¿tienen algo los pantalones míos? Al fin, al fin tienen algo los pantalones míos. Lisa, Lisa, te quedan holgaditos atrás. Pero bien. René tiene más, sí, René tiene más. Ajá. Bueno, señores, la verdad es que no podemos despedir este segmento sin Lisa preguntar. ¿Te sientes cómoda? ¿Qué más cómodo, vestirse de hombre o vestirse de mujer? No, mi amor. Yo amo ser mujer, pero tú sabes que me gusta, ¿eh? Sí. Que no tengo frío. Pero tiene frío. En cambio, René me estaba confesando que le está entrando un frío. Sí, ya se siente la risa. Bueno, señores, gracias. Vayan a cambiarse, por favor. Y usted, ellos se van a cambiar, pero usted, por favor, no se mueva. Usted, por favor, no se mueva. Porque en este instante, usted va a arrancar su camino, un camino que lo va a llevar a 5,000 pesos en efectivo en completa la frase. En este bloque comercial va la primera frase. Así que, papel y lápiz. Ya estamos de vuelta con más. Porque aquí se habla español. 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 Gracias.